La noche de ayer se suscitó un aparatoso accidente automovilístico donde se vieron involucrados un taxi del sitio hasta Bandera, marcado con el número económico 27 y una camioneta color blanco de reciente modelo. El percance ocurrió justo frente a una tienda departamental y de acuerdo al peritaje de las autoridades que ahí estuvieron presentes, el chofer de la camioneta impactó la unidad de pasaje ocasionando golpes contusos al chofer, quien fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación TECPA. Luego de varios minutos y ante la presencia de decenas de curiosos que se acercaron a ver los vehículos siniestrados, llegaron elementos de la Policía Federal de Caminos, quienes apoyados por policías viales agilizaron la circulación. Cabe señalar que el taxista herido fue trasladado al Hospital Comunitario de TECPA en donde fue valorizado su condición física y dos horas después fue dado de alta. Con imágenes de Gustavo Miguel Mejín, informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández. De lunes a viernes, 8 de la noche.